Y aquí tenéis el vídeo que todos estabais esperando Ha llegado el momento de completar el logro De completar el desafío 5 constructores mejorando a la vez Bienvenidos chicos a un vídeo increíble Como siempre hacemos locuras imparables en este canal Todo el mundo suscrito Como veis tengo 2 constructores libres Y 2 constructores que me quedan por mejorar Actualmente tengo este que ya lo estoy colocando al máximo Este está pasando al nivel 3 Este también Este lo quiero colocar ahora mismo ya al nivel 2 Y nos quedaría este chicos Así que bienvenidos a un vídeo increíble Lo primero que vamos a hacer ya que cuesta 10 millones o 7 con 60 vale Que es bastante tocho Vamos a darle con todo Aquí está la tesorería Voy a recoger todo Absolutamente todo El oro, el elixir, el elixir oscuro Y aquí tenemos ya las monedas de oro suficientes Para poner el cuarto constructor a mejorar 3, 2, 1 Va por todos los que habéis dejado like en este vídeo Y vais a hacer también esta locura Y me mandaréis pues fotos por Instagram, por Twitter Donde queráis vale Ponerme en los comentarios más locuras para hacer Con el nuevo Ayuntamiento 14 En la nueva actualización de Clash of Clans Vamos a darle Y ahí lo tenemos 4 constructores mejorando a la vez Los quiero poner así juntitos vale Que esto tiene que ser más tocho verlos así Madre mía Madre mía Habéis visto eso chicos Habéis visto eso Esto es una gozada Esto es una gozada Vale Y ahora tengo 18 millones y medio Esto se puede cambiar si hago así Así me gusta mucho más Así me gusta mucho más Vale Pues entonces Voy a gastar un poco del elixir Vamos a empezar con los ataques Farmeemos lo suficiente Porque ha llegado el momento Vamos a completar el logro Más difícil e imposible Y soñado por todos Y aquí tenemos la primera aldea Que vamos a destrozar Venga Let's go chicos Además es que me gusta mucho Tal y como está Porque se puede lanzar aquí los terremotos Y abrimos hasta el Ayuntamiento Y casi Por un cuadrito Casi no lo activamos Vale Aquí lo tenemos Perfecto Esto aquí Esto aquí Perfecto Bien Bien Me gusta lo que veo Rápido Y feroz A por todas chicos Vamos a ganar Let's go Vale Estoy limpiando la zona Izquierda o derecha Mato ya también a la luchadora real Eso nos viene genial Ahí estamos Vamos al centro El centro es un poco peligroso Todo hay que decirlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay muchas torres de infierno No tengo mi congelación por excelencia Como a mí siempre me gusta El Ayuntamiento se va a quedar ahí En una posición bastante Bastante cumbre Le doy a la habilidad del centinela Porque aquí hacía falta sí o sí Lanzo también una curación muy buena por aquí Con el tema de todo lo que hay en el centro Lanzo la luchadora real Ahí estamos Durísimo Durísimo Pégale Pégale al ayuntamiento Ayuntamiento Para el suelo Ahí estamos Qué bonito Qué precioso Ojímetro Ojímetro Con las chozas del constructor Mejoradas ¿Eh? Ojímetro Con las chozas del constructor Seguimos avanzando Chicos Nos hemos llevado ya Todo el oro Bueno Todo el elixir Aquí hay elixir Hay que llegar allí Sea como sea Vamos 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 Reventando Así se juega Así se gana Y veintinueve copitas Y le hacemos El cien por cien Que seguramente Sea lo que pase Vamos Let's go La reina además Está haciendo Una labor increíble Detrás de esos yetis Reventando todas las defensas Que estaban En zonas peligrosas Y que al final Pues ya sabéis Que tenemos que darle Con todo Bien Lo que más me gustaría Sería llegar Llegar de un momento A otro Cuidado La reina No La reina está sufriendo La potencia ¿Eh? Ah Como miti Como miti La catapulta ¿Eh chicos? Vale Solamente queda Esto Que es lo más importante Que hay Hay unos mil de negro Fijaros Increíble Tío Increíble Lo que guardan Los recolectores Las minas Los extractores Hay que tener cuidado Con ellos chicos Hay que tener cuidado Con ellos Ahí estamos pegándolo Solamente queda Una defensa Que pena Que no esté Mi luchadora real Con su auténtica lanza Y destruya Esa catapulta Pero bueno Ya nos ponemos a tope Tengo dos sanadoras Así que sin miedo Como ya sabéis Tengo todas las tropas Que utilizo Al máximo Y ahí nos llevamos El 100% Mira que botín Y además Más el bonus Pues Un millón De cada recurso Y muy cerquita ya De los millones Que necesito Ojo Bonus estelar Ojo Bonus estelar Muy cerquita De los 7 millones Atentos Que le voy a dar Una cosita Mira, 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 mira Runo de oro 20 para casita Por encima de recursos También Por aquí tenía yo Runa de oro Al final serán gemas Porque es runa de oro De la otra De la otra aldea ¿Vale? Por encima de investigación Pues sí, mira 20 10.000 de oscuro Por ahora no Pero sí que quiero El oro ¿Vale? Acabo de coger el oro Me quedan ¿Cuántos? 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 2 millones 2 millones de oro Perfecto Pero podríamos Hackearlo Voy a pedir tropas Con esto Que tengo por aquí Que son Vete ya Mensaje de solicitud Enviada 1.600.000 Vale Creo que Un ataque O dos más Más a lo que tengo En la tesorería Y Reventamos Y colocaremos Los cinco constructores Vamos Más ataques Chicos y chicas 3 2 1 Vamos a pegarle A esta aldea Que con el botín Más el bonus Un milloncito De cada Chicos Veamos Veamos Por donde atacamos Podemos lanzar Un salto Free O entramos por aquí Va a haber muchas bombas Y demás ¿No? Veamos Efectivamente Me encantan las bombas Chicos Cuando las coloca La peña La verdad es que Es bastante Bastante divertido Bastante gracioso Venga Por todas Ahí soltamos ya Héroes Sanadoras Y mi gran y potente Luchadora real Vale Viendo lo visto Podríamos lanzar aquí Terremoto Y reventar todo esto Al estilo aliquilo Como a nosotros nos gusta Claro que si Papi Vale Aquí hay muchas tropas Que quieren ir al centro Perfecto Visto lo visto Vamos a intentar Congelar Tres grandes defensas Guapísimo Veneno Aquí Que hay que tener cuidado Con esa tropa Esto aquí Esto aquí Esto ya lo lanzamos Al principio Me gusta lo que veo El centinela Donde está Vale El centinela Espera 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 Lanzamos 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 esto El centinela Hay que darle ya la habilidad Porque la cosa Se está poniendo fea Tumbamos al ayuntamiento Así se juega Así se gana No me quedan las arqueras Porque las hemos utilizado Para explotar esos conjuntos Detonarlos Y el unicornio No para de curar Es que me encanta La luchadora real Con el unicornio Porque va curando Y la luchadora Elimina las defensas Por lo cual es lo mejor Porque aunque me queden Edificios detrás Una vez que se eliminan Las defensas Ya no hay daño Para mis tropas Por lo cual Es una victoria Asegurada Vamos 100% Ojo Que creo que me queda Muy poco de oro Chicos No hemos llevado prácticamente Un millón de oro Un millón de elixir Un montón de negro ¿Qué me queda papi? ¿Qué me queda? 357.000 Eso se hace chicos En el próximo ataque Pero que locura es esta Más de un millón de oro Ojito Que podemos robarle Un millón y medio Botín Más El bonus Más Elixir Más Elixir oscuro Más Todos los que estamos disfrutando En este vídeo Los 5 constructores mejorando Chicos Vamos Madre mía No me lo creas ¿Has visto todo ese oro que tiene? Venga Ataquemos Que se nos va el tiempo Ataquemos Que se nos va el tiempo Let's go A disfrutar de la vida Estamos disfrutando de la vida Hemos venido A robar todo el oro Hemos venido A mejorar los 5 constructores Venenito para el castillito Saldrá algo en el castillo del clan No lo sabemos Parece que no Vale 3, 2, 1 Por aquí esto que es muy importante Otra rabia por aquí El salto en esta posición Llegan al centro 3 Espérate a ver si activa aquí en el ayuntamiento 3 Nadie va a activar 2, 1 Ya La habilidad del centinela Ahí estamos A matar se ha dicho A destruir a los enemigos Vale Por aquí esto Por aquí lo otro La bomba que cae Espectacular Le doy a la habilidad de la reina Porque claramente No quiero perder a mi reina Esto por aquí Esto por allá La luchadora real Increíble Chicos Empezamos a llevarnos Oro a mansalva Esto es un 100% Como que nos llamamos todos Te Mamadísimo Estoy viendo ahora un tiktok De esos que están así Pum Ya sabéis Tonterías de mis vídeos Vale Chicos Pues hemos llegado A los 5 constructores Ya tenemos el oro disponible 3, 2, 1 Dispara Dispara 100% A esta aldea Atentos Al botín Increíble Multimillonario Esto solo lo podéis ver En los vídeos De aniquilo Fijaros 1.179.000 Más el bonus Pues casi 1.400.000 Vale Chicos Le pegamos Ha llegado el momento Un constructor libre Un constructor libre 3 2 1 Ya Locura máxima Todos los constructores Mejorando a la vez Esto es algo que quería Completar junto a todos vosotros Algo Único Inigualable Y lo tenemos por supuesto En este canal Así que todo el mundo Suscribiéndose Que todo el mundo lo comparta Porque todo es posible Con ganas y pasión Así que chicos Hasta aquí Este momento tan único Hemos conseguido mejorar Los 5 constructores a la vez Y ahí están dándole Con todo Aquí arriba El botón de suscribirse Por si todavía no lo habéis hecho Que me parecería extraño Y aquí El mejor vídeo Para vosotros Pinchanel Y sigue disfrutando De aniquilo De Clash of Clans Y de todas las sorpresas Que os preparo a diario ¡Os quiero!